Hoy en la actualidad hay un solo infector, cuando en realidad tendrían que haber 10. Lógicamente, el agredido no quiere salir más. Y no, yo tampoco, ¿quién quiere salir? Después de que te pegan no quiere salir nunca. Entonces, bueno, ya te vuelvo a decir, de vieja data, y bueno, a partir de este suceso, lógicamente sus compañeros, por ser, digo, de la misma oficina y ser solidario con el compañero, que la verdad que la pasó muy mal, hicieron esta retención. El tema es que es la falta de capacidad operativa que tiene esa área para poder hacer las inspecciones, que van solos, aparte, no va acompañado de nadie. Por eso la agresión, ¿no?